El volcán Tunguragua en erupción desde 1999 y reactivo a partir del sábado continuaba registrando este lunes explosiones con columnas de ceniza que caían sobre varias poblaciones, informaron autoridades locales. En las últimas horas se han registrado cinco explosiones de tamaño moderado a grande que fueron escuchadas como cañonazos fuertes a varios kilómetros de distancia, dijo el director del Instituto Geofísico Mario Ruiz. Ruiz agregó que además se mantiene la emisión de ceniza, por lo cual la dirección del viento se dirige hacia el norte, luego de que el domingo llegara incluso hasta la sureña provincia de Loja, limítrofe con Perú. En varias localidades de la provincia de Tunguragua se reportaba la caída de polvo volcánico, señaló el lunes el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 a través de su cuenta Twitter, agregando que la actividad sísmica es alta. Las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales. El volcán Tunguragua, que en lengua quichua significa garganta de fuego, está localizada a 130 kilómetros al sur de Quito. El sábado reactivó su proceso eructivo, obligando a las autoridades a decretar la alerta naranja, previa a la Roja, de máxima peligrosidad, y la situación de emergencia en las zonas de altos riesgos de la provincia de Tunguragua y Chimborazo. Para Informa TV, María José Ortiz.